Uy, en el día de hoy se viene uno de los vídeos que creo que vamos a degustar bien la comida. No creo, la hemos degustado. Si me veis así de guarro es porque es un puto desastre y acabamos de comer. ¿Dónde? En un restaurante único. El restaurante Las Bairetas, que se encuentra a nuestras espaldas, prepara la mayor cantidad de paellas al momento. Es como antiguamente, que comías paella en el campo. Luego ahora está prohibido porque el campo se puede quemar y es peligroso. Antiguamente, pues había muchos paelleros en Valencia donde podías hacerte la paella ahí con la familia. Pues es eso, pero nivel Dios. O sea, todo lo tiene ahí dentro. Pueden sacar entre 140-150 paellas al día. A la vez. O sea, no al día, sino a la vez. O sea, en el momento. Y esto no podría ser en otro sitio que en Valencia, obviamente. ¿De dónde viene la paella? De valenciana, no. Así que vamos a probar las mejores, no las mejores paellas valencianas porque hay muchas. En este vídeo vais a ver diferentes tipos de paellas más allá de la paella valenciana. El restaurante se encuentra concretamente en Chiba. En Chiba. Está a unos 20 minutos de Valencia. No es que esté aquí muy bien ubicado. Obviamente en Valencia tenéis un montón de posibilidades cerca de la playa y demás que también están muy buenos. Otros están sobrevalorados. Y este se ve que es top y está, pues eso, a 20 minutos de Valencia. Vamos a ver si vale la pena. En Google Maps tiene una valoración de 4,5 y más de 1.200 comentarios. O sea, brutal. Yo, mira cómo estoy ahora mismo. Estoy lleno. Estoy guarro perdido porque nos hemos metido en los paelleros, en las paellas. Hemos tocado todo y ya me conocéis. Si ya sabéis cómo me pongo, no me ha invitado. Así que, ¿para qué me invitas? No. Me hemos pagado nuestras cuentas. Hemos empezado el vídeo por el final. Así que, empecemos por el principio. Vamos a comer. Pero antes os voy a mostrar la botella de agua definitiva. Esto de aquí es agua, 100%. Aquí tenemos un pitorrito donde metemos un pop de sabores y hace que le dé sabor al agua. Pero estás bebiendo agua, lo que pasa es que tu olfato huele el dicho sabor y acabas... Voy a probar con vosotros un sabor que no he probado hasta la fecha porque a mí no me termina el chocolate y naranja. Simplemente es colocarlo aquí. Tía, es que es súper raro. No podéis olerlo, obviamente. Esto es súper raro porque bebes agua, 100%, sin azúcares, sin edulcorantes, sin movidas que le ponen a las bebidas típicas energéticas o tu bebida favorita. Muchos de vosotros no bebéis la cantidad de agua que vuestro cuerpo necesita durante el día. Y en parte es porque, algunos, el sabor del agua no os gusta, te da pereza beber mucha agua. Entonces acabas bebiendo bebidas carbonatadas porque el agua te da pereza. Lo único que al añadir el pod, pues le da el aroma, ¿no? Entonces estás bebiendo agua 100%. Y yo me lo llevo a todas partes. Es súper práctico. Esto es como para el argentino el mate. Tenemos más sabores. Cherry cola, ice coffee, hashish. Tiene otra botella que es rollo termo para mantener, yo que sé, el agua caliente o el agua fría. Antes de irnos os voy a dar un tip muy top. Esto es espectacular. Llevas la botella vacía, cruzas el control de seguridad porque ya sabéis que con la botella, el agua, lo que va a hacer es tirártela. Una vez que accedas al control de seguridad, esto es en el aeropuerto esperando otro avión, ahí suele haber en todos los aeropuertos, como unas fuentes, lo que haces es llenar esto gratuitamente de agua y ya tienes agua gratis para el avión y encima con aromas a sabores increíbles. Que el agua en el aeropuerto, ya sabéis, batata no es. Ahora sí, nos vamos a comer paella y un servidor va a coger el avión. Bueno, pues aquí estaríamos en Las Bairetas. Sitio brutal. O sea, no he comido en ningún sitio similar. Es una auténtica barbaridad la cantidad de paellas que no existe en ningún sitio como este. Sí que hay restaurantes como Cascarmela, el paseo en la Morroa Rosa o en cualquier sitio cerca de la playa. Salen muchísimas playas durante el día, pero que puedan sacar de golpe. Esto estuviera ubicado bien, porque estamos un poquito lejos en Chiva. Lo que han dicho, se habrían jubilado ya. Esto es una auténtica mina. Aquí estuvimos hace cuánto? En la boda del hermano de Nana. Estuvimos aquí, pero hace seis años. Yo no me acuerdo ya, no me acordaba ni que era Aleña, o sea que era tan top. Entrantes. No se deja que nada de soren, pero bueno, tiene ensala de bonito, molleja, buñuelo cremoso de bacalao. De temporada, alcachofas, pepito de Tatiana, cocochas de bacalao, canelón, espárragos, yozas. Se ha dicho que las alcachofas son muy ricas y esto aquí en Valencia es muy top, así que no. Vamos a ver qué nos recomiendan de entrantes y de arroces. Pero bueno, os voy a enseñar para que veáis los precios, los arroces y demás. Arroz de setas con carrillada de carne a baja temperatura. Lo malo, la paella valenciana tarda dos horas. Tenía que haberla encargado, soy un auténtico desastre. Si otro va a grabar aquí por lo que sea, pues encárgala y voy a instalar en tu vídeo, ya que yo no voy a poder. Arroz de cerdo madurado, ajos tiernos y alcachofas. Arroz de pollo campero de huesado y alcachofas. Paella valenciana, solo por encargo. Es la única que pone solo por encargo, porque se demora bastante. Arroz de conejo de huesado y setas, arroz de verduras, arroz de rape, sepia y alcachofas, de bocamante, de boleto, de calamar, el señoret, que es mi favorita, de cigalas. Arroz ciego de marisco con carpaccio de gamba. Y luego la fideuá, tiene una fideuá por ahí. Fideuá de marisco y gamba roja, solamente tiene una. Y los postres, no creo ni que yo creemos a los postres. Así que nada, que empiezo el show. Versión patatas bravas, no se ha dicho. Porque parece papa arrugada. De hecho yo creo que es papa arrugada, ¿no? Creo que es la patata entera. Sí, patata baby. Con la salsita de típica de la brava. Está rico. No son patatas bravas, no tiene nada que ver. Me gustan más las patatas bravas, obviamente. Pero mola, están muy ricas. Mollejitas. ¿Qué argentinos? Mira, también tenemos aquí en Valencia, nena. A la braza también. Con mostacita. Morrón en Argentina. Está súper crujientita. Pimienta asado brutal. Yo empecé probando la molleja en Argentina, que de primera no me gustaba. O sea, rollo molleja. Y acabo siendo un entrante que pedíamos siempre. En cualquier lado. A mí me gusta la molleja así. Rollo tal cual. O sea, crujientita. Por dentro jugosa. Muy bien. Y el pimiento asadito. Y la mostaza le da su toque. Yo creo que todo lo que se agarreña está increíble, tío. Mollejitas de entrada. Brutal. Las papas, bueno. Prefiero las típicas patatas bravas. Tenéis la opción de patatas baby. Alcachofa es carbonara. Tiene como... O sea, literal es huevo. Es la... Se ve la yema ahí. El guanchale. Alcachofa rollo crujientita. Una pinta brutal. Huele increíble. Voy a probar. Es yema, tío. A pie. Alcachofita con el guanchale. Pero que hace. Brutal, ¿eh? Madre mía. ¿Vos está buena la paella? ¿Los entrantes están buenos? Están originales. Yo esperaba alcachofa típicas, ¿sabes? Con limón y tal, pero... El guanchale está súper crujientito. El alcachofa también está como... Las puntas por ahí crujiente y jugosita. No podemos estar buenas las paellas porque... De momento, los entrantes van bien, ¿eh? Siguiente entrante, las cocochas de bacalao. Aquí rollo... Me ando gourmet, ¿no? Yo de una. Con todos los ajitos. Esto sí que se deshace. Usted a los ajos. El día de hoy va a ser espectacular. El aliento. Me ha sorprendido, ¿eh? O sea, no iba ni a pedir entrantes. Y los entrantes, la verdad que están muy, muy bien. Terminamos aquí y vamos a por lo que hemos venido. A las paellas, que al final no comimos paellas. Estamos en el paellero más grande del mundo. Con capacidad para 140 paellas. Buenas, ¿qué tal? En esta parte que veis aquí tenemos... ¿Cuántas has dicho? 142 el día que más paellas hemos hecho. 142 puede salir. Qué locura. Estas dos partes que veis aquí que hoy tenemos fuego y humo es porque estamos trabajando restaurante. La parte que veis apagado hoy es porque... ¡No, qué barbaridad! Los fines de semana y los festivos hacemos mucha paella para llevar. Toda esta parte y toda esta parte también se gasta para llevar, que es como empezamos. ¿Un día de curro? ¿Cuántas pueden salir? Ahora gastamos 125 o así, entre llenar restaurante y para llevar. Por ejemplo, el día de Pascua llenaremos todo. Día de 15 de agosto, reyes y navidad son los días que más se trabaja en el año. Y ese día lo llenamos todos. ¿Con qué leña lo hacéis? Lo hacemos pino porque en esta zona particularmente tenemos la Sierra de los Bosques y es como empezamos a trabajar, con leña de pino. A fuego que es ajeno más o menos tienes un control, ¿no? Aquí tienes que estar permanentemente controlando el fuego. Aquí, bueno, sí. Y cuando hay tantas paellas, hostia, ¿cómo que hacéis? Desde los 14 años estamos haciendo paella. Al final es algo que... ¡A ojo a muerte! Claro, es lo más... Ahora lo llamamos todo pesado, ¿eh? Abramos la sal, mililitros los caldos, gramos la carne, el tomate. Lo único que no puedes controlar es la leña porque cada palo arde de una forma distinta. Que tú quieras meterle dos kilos de leña, depende de la resina que tenga, lo verde que esté... El sabor es diferente, la leña no tiene nada que ver. Yo no consigo una paella que no esté hecha a leña porque para mí le falta la esencia. Siempre le hemos comido a leña en casa. El otro le hicimos un evento, le hicimos a gas y no reconocía mi paella. Hostia, los mismos ingredientes, ¿esto qué, no? Los mismos ingredientes y para mí le faltaba el 50% del sabor. ¿Cuántas paellas tenéis diferentes? Tenemos casi 20 tipos de arroces distintos. Tenemos 12 o 14 de pescado y 8 de carne. Siempre hay alguna sugerencia del día. Ahora estamos aprovechando mucho la temporalidad de la alcachofa, que tenemos varios arroces con alcachofa. ¿Cómo empezó esto? ¿O fue creciendo poco a poco? No, mi padre en casa, bueno, era agricultor y no había bastante para todos en casa. Y mi padre empezó a hacer las paellas en casa con un trocito así, quizás, ¿eh? Sí. Y con un trozo de paellero. Ya se le quedó pequeño y fue ampliando. Eso en el año 90. Y a partir del año 90, pues empezamos a ampliar y en el 2007 ya nos vinimos aquí porque en casa de mis padres ya no cabía más paellas. Allí llegamos a hacer 115, que es una barbaridad, ¿eh? Nos doblábamos la paella. Sí, mira. La doblamos, espeñamos la carne, la desviamos la paella, la quitábamos y en el sitio poníamos otra. Dios. La hacíamos y la terminábamos y en el hueco volvíamos a meter la que teníamos a mitad. De una salida, una locura. De trasiego paellas para arriba, para abajo, por tamaños. Desde el 2007 montamos esto ya con idea de todo lo que llevamos 17 años trabajando. ¿Qué nos falta? Pues campanas más altas, el agua conducida, el paellero un poquito más alto, los hierros que sean más móviles. Muchas cosas que vemos que podemos mejorar. Se puede mejorar. Con toda la experiencia que teníamos, esto nos quedó para hacer paellas es ideal. Yo he comido muchas paellas, bueno y como yo, mucha gente de Valencia, soy Valencia. Pero claro, aleña era cuando te ibas al campo y ahora hoy en día ni se puede. No, ahora ya ni se puede. De hecho, aquí, mucha gente cuando empieza a ser verano, la gente subimos las paellas porque, claro, en verano en el monte ni te lo piensas. No, no sé. Tienes que hacer una, hacer un juego porque puedes armarla de Dios. Claro, antiguamente sí. Ahora, pues eso. El que quiera comer aleña es que... Bueno, entráis ya huele aquí a humo y a beña. Esto de hacer, no se lo va, yo entro aquí y... Me recuerda a la infancia, literal. Claro. Primera paella, contramuslo, deshuesado, obviamente con alcachofa, paella encima de paella. Yo con esto ya soy feliz. Huele a leña, tío, huele a fallas, huele a infancia. No sé qué nada. Vamos a darle después, ya ni me acuerdo, tío. El sabor de una paella a leña, de normal, pues es con el fuego. Es lo que está al alcance de todo el mundo. Yo esto lo hacía de pequeño y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se le ha quedado. Es finita, ¿vale? De normal tiene que ser así, finita. Yo no sé cómo lo hará este hombre con él. O sea, está él solo, sacando todos los arroces, todas las paellas. Y el fuego, es que claro, esa leña, eso va un poco a su bola. Hay que estar muy encima. Bueno, vamos a ver qué tal está. Está el arrocito suelto. Está ardiendo. Está ya recién hecha. Obviamente está muy caliente. Hay que dejarla un poquito. Alcachofita. El fumé de esa. Espectacular. No he probado el resto y la volvería a pedir, ¿eh? Pero aquí sí está. A menos agarrada, tú. A ver, un plato por aquí. Muchos no la pediréis por la alcachofa con trambullo. Escúchame. Es una barbaridad. Está buenísima. La alcachofa se deshace, está también crujindita. El pollo con trambullo está jugoso. Por ahí tenemos el sokarraido. A ver, por la siguiente. Siguiente. De marisco. Arroz ciego con carpaccio de gambas. Esto me recuerda un poco al okonomiyaki. ¿No era? O el takoyaki. Esto huele increíble. Esto ya en mi vida lo he probado. Esto es una paranoia ya de ellos. Hostia. Y yo vengo de blanco. Voy a probar solamente lo que sería el carpaccio. Con el limoncito. Esto es una barbaridad. De momento pediría las dos. La de los vídeos que más estoy disfrutando. El precio está bien. Luego, es que yo he comido muchos arroces por ahí. Y este precio está muy bien. Comparado con sitios que son más caros. Y esta es la mitad de buenos. Esto es un arroz que se mantiene. No, claro, está la gamba. Pero sin la gamba. Podría hacer el test de la paella. Girarla así. No lo voy a hacer para no liarla. Pero literalmente se podría hacer. Fíjate. Porque se va a caer la gamba. Eso sería lo más parecido al señorette. Igual es arroz del señorette. El arroz está sueltecito. Y luego hay otras zonas que sí que está el socahuac. Es una vailla. Es que ya estoy comiendo sin hambre. Brutal. Madre mía, tú. Yo soy... Vamos, mi arroz favorito es el señorette. Esto es lo que más se asemeja a ese señorette. Pero es que los otros estaban muy buenos. Es que después de probar los otros dos primeros, me quedo con los otros dos primeros. Me quedo con ganas de probar la de la valenciana. Es un sitio que vuelvo al 100%. Todo el canal este se suma a los sitios que volvería y volveré. O sea, fuera de vídeo. Que lo disfruto más todavía. Falta una. Vamos a ver cuál. Siguiente, paella. Setas con carrillada de ternera. Estoy borracho ya de arroz. 19 con 30. Más o menos rondan todos los 19 pavos. Vamos a darle. De nuevo volvemos a la carne. Para que veáis que no todo es paella valenciana. O sea, que sí que hay paellas de diferentes tipos. Como todas las que hayáis visto. Lo que acabo de comer es otro tipo de setas. La carne. Sabor súper rico. Claro, tienes que pillar aquí. La carne está en daditos. Está mezclado con el combinado de setas. Me como una seta pensando que es un trozo de carne. Buenísimo también. El arroz está perfecto, tío. Se da rollo al dente. Aquí es un sitio súper chulo. Aparte la decoración está bonita. Un rollo ambiental ahí con leña. Lo que destaca en ellos. Con fuego por todos lados. Decoración básica, pero bonita. Se escomen muy bien aquí. Un sitio agradable. Así que nada, sitio recomendado. Aquí continuamos. Vamos a ver con qué nos sorprenden ahora. Tarta de queso al revés. Original por lo menos. Es raro, ¿eh? Está todo al revés. Literal. Fíjate, eso rollo es espuma. Literal. Está muy original, la verdad. Lo bueno que es original es diferente. Yo me quedo con la típica tarta de queso cremosita. Eso es todo espuma, pero oye, está curioso. Me mancha como nunca, ¿no? Estoy negro. Estoy en la guardería. Si veis mi zona, o sea, todo esto está súper sucio y el... ¿Vosotros habéis comido aquí? Aquí tenemos la cuenta. Vamos a ver cuánto asciende. Hostia, hemos comido muchísimo. Ahí tenemos 163,70 servicios de mesa. 1,90 por persona. Eso es flow argentino. O sea, han cobrado servicio en mesa. 5,70. Alcachofas que abonan a 14,90. Alcocochas de bacalao a 14,90. La moñeja de ternera 15,10. El primer arroz, que yo creo que ha sido mi favorito, tío. 17,5. La carrillada y setas 19,30. 20,25 la de calamar. Arroz ciego 19,80. La tarta de queso 6,70. 6 copas de vino 24 euros. Las dos aguas, 6 pavos. El café nos han invitado. Bueno, pues aquí tenéis. Dejadme en los comentarios si os parece. Yo, la verdad, que brutal. O sea, sitio que volveré. Me quedo con ganas de probar la paella valenciana. Aquí se han subido, pues, 24 euros de más por el vinito. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente sea en otro país.